Curiosidades y más presenta ¿Erika Buenfin revela cómo domó el carácter de Eduardo Yáñez a besos? En una entrevista que le hicieron a la actriz de telenovelas que compartió protagónico con Eduardo Yáñez comentó cómo es el actor, por lo que se le ha catalogado con un temperamento fuerte, a lo cual ella comentó Pero te tengo noticias, a mí me costó mucho esta telenovela, a mí me costó mucho ganarme la telenovela y fue un proceso largo de casting y demás, entonces cuando yo finalmente llego a hacer un casting con él y le digo, yo vengo por el proyecto, yo a mí, si me dicen que tengo que besar Te voy a besar, y si me digo que te tengo que golpear Te voy a golpear, ante estas palabras la actriz reveló que le contestó el galán de telenovelas Y dice, yo, ajijo, o sea se dio cuenta que yo no le tenía a mí Entonces viene la primera escena que ella prueba una de las tantas pruebas y entonces él le pide volver a hacer la escena y le dijo Yo te lo dije, aquí nos dijeron que nos besáramos, te voy a besar Comentó la actriz con un carácter fuerte No te vayas, yo te amo, yo te amo, ¿síste? Y agregó en la entrevista Erika Buenfin lo siguiente Entonces se empieza a dar cuenta que también Tenía de réplica a otra mujer con carácter Que si de fresa bonita pero plantada y teníamos que lograr Dije, lo que a mí me importa es el público Si tú te enojas o no te enojas, a mí no me importa Yo quiero esta telenovela Entonces cuando llegamos finalmente, él venía de un proyecto con una actriz de esas que se tarda mucho para cambiarse y yo no Yo no me tardo, yo a mí me gusta trabajar Si me pones 30, yo también me quiero ir a mi casa ¿Qué gano con perder el tiempo en un camerino? Entonces yo soy muy rápida para cambiarme Con todas las joyas que me ves con todo Y ya yo le dije, ay no A mí yo decidí no cambiar mucho de peinados Precisamente por la velocidad Y aparte en la vida real No te andes cambiando tantos peinados Y entonces yo soy muy rápida para cambiarme Yo traía a mi asistente Muchas chavas que me vestían Entonces yo decía, póngale numeritos Y yo me lo pongo Entonces yo me fui a cambiar Y regresé al foro Entonces ya van y le dicen a él Se salía como a tomar aire O a tomar un refresco o un café Lo que fuera Dijo la actriz ¿Y tú qué opinas de la forma en que domó Erika Buenfil el carácter de Eduardo Yañez? Déjanoslo saber en los comentarios Soy Carla Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!